La nostalgia me mató pensando en lo que pudo ser y lo mucho que me dolió Sé que no fui lo suficiente y pude darte algo mejor Amarte para que me amaras, pa' que te quedarás, pero te fallé Y se me fue la inspiración desde que tú no estás Lo que no te pude dar ahora otro te lo dará Y lo que me está matando es que nunca regresarás Yo solo quise quererte así, después de perderte aprendí A valorar tu ausencia ya que la conciencia no me deja dormir Pero dime si piensas en mí, como yo pienso en ti Vivo desesperado, extrañando el pasado Por favor vuelve a mí Fui ciego y no pude verlo Solo querías mi atención Y ahora te acuesto en otros brazos, colgada en otros labios Como me arrepiento